Continuamos con más Portal 11 y estamos en la nota de la semana hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con la lactancia materna para eso nos acompañan Karime en este caso y Valeria también muchas gracias por venir chicas Hola Gaby, muchas gracias por invitarnos Gracias, sí La verdad que tenemos que hablar de un tema del cual se ha instalado en la agenda de los medios a nivel nacional que tiene que ver con la lactancia materna y en el marco de la semana internacional de la lactancia para eso vamos a hablar del primer ficcional de un CTB que Karime en tu caso vas a hablar desde la dirección de este nuevo ficcional, esta nueva producción del proyecto en el lactario que bueno, he tenido la dicha, tengo la dicha todavía porque estamos en proceso de edición de dirigir, que bueno que está inspirado en una historia de la vida real me ha tocado vivir como mamá una situación con mi hijo de dos años que en esa época han nacido con un problemita de cardiopatía congénita y a través de eso he empezado a conocer el mundo del hospital y me han llevado al lactario que es bueno, un mundo realmente Así es como se inspira digamos esta nueva producción que traes vos aquí Así se inspira, cuando yo llego al lactario a través de que bueno, pasan los días he ido pensando en esto, bueno mi mirada artística es de siempre porque desde mi profesión de directora de teatro me ha interesado mucho en los rituales que se vivían ahí adentro y en toda la situación esta de las mamás en las que no, las fortalezas, las debilidades y bueno, me he ido inspirando, he ido creando, he querido crear una obra de teatro pero bueno, ha terminado siendo ficción para televisión y la verdad que estoy muy orgullosa porque vamos a conocer este mundo en el que muchas madres tenemos la desgracia por un lado de vivir y por otro lado, bueno, es un lugar de fortaleza, es un lugar común que tenemos las madres de catarsis cuando nos toca vivir una situación así Qué bueno que hayas asumido ese compromiso doble, por un lado como directora de saber lo importante que es difundir este material con la comunidad y también como madre, ¿no? ese compromiso asumido desde un primer momento hasta el final de los días Sí, la verdad que es muy importante porque cuando uno llega, bueno, solamente podemos entrar las mamás y están las enfermeras y las puertas están cerradas por una cuestión higiénica, por supuesto y además de privacidad y la verdad que me ha parecido importante que la gente sean los papás o los otros hijos, los hermanos, puedan conocer o mi mamá también, ¿por qué no? la historia, la historia que se vive ahí adentro, ¿no? me parece importante También es importante hablar de este tema por lo que tiene que ver con políticas públicas, si se quiere, ¿no? Valeria, en tu caso, como coordinadora de la carrera licenciatura en obstetricia aquí de la Facultad de Humanidades que nos puedes decir sobre cómo está el contexto provincial con respecto a ese tema Sí, bueno, a nivel provincial, como supongo que debe ser a nivel de todas las provincias de la Argentina se trabaja fuertemente en la promoción de la lactancia materna respondiendo a las políticas públicas nacionales y en nuestro caso provinciales en base a los beneficios que la lactancia materna le brinda tanto a la madre como a ese niño y a futuro a la misma sociedad, ¿no? Este año se ha establecido un lema especial en relación al festejo de la lactancia materna que se celebra toda esta semana y ese lema se denomina la lactancia materna como clave del desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible entendido como la posibilidad de poder suplir las necesidades básicas en el presente sin poner en riesgo de que estas necesidades básicas puedan ser logradas o cubiertas en el futuro para otras personas Y es muy importante ver la lactancia como una herramienta para el desarrollo sostenible porque la lactancia materna es válida para el desarrollo integral de la persona No solamente de lo físico, de lo orgánico, sino también de lo emocional, lo psicológico Sí, totalmente. No solamente provee aporte a lo físico, sino también es un gran aporte para el desarrollo psicoemocional e intelectual de ese niño, ¿sí? Y que a futuro va a ser un ciudadano activo de la sociedad y por ende si nosotros lo desarrollamos integralmente ese niño va a ser un aporte para que esa sociedad pueda desarrollarse más aún Cuanto más desarrollados estemos los seres humanos que formamos parte de la sociedad vamos a tener sociedades más desarrolladas De eso se trata, ¿no? Entonces la lactancia materna la verdad que es una herramienta provista por el mismo ser humano para que nos desarrollemos nosotros mismos Entonces imagínate si no aporta esto del desarrollo sostenible en el sentido mundial Qué buen momento para trabajar en estos temas en un ficcional como en el lactario que contame Karime se va a estructurar en cuatro capítulos, ¿no es así? Sí, son cuatro capítulos de aproximadamente 12, 13 minutos y bueno, cuentan la historia de cuatro mamás que tienen sus bebés internados en la neonatología de un hospital y a causa de esto, bueno, los tienen que llevar tienen que ir al banco de leche, al lactario para poder, digamos, bueno, administrar después la leche para los bebés internados En el lactario exclusivamente se ven las fortalezas de las madres si bien hay capítulos que por ahí pueden ser más trágicos que otros porque si quieres te cuento de qué se trata cada capítulo Son temáticas fuertes, ¿no? Sí, son temáticas fuertes El primer capítulo se trata de una mamá que el papá la ha abandonado en el hospital con una bebé internada El segundo capítulo se trata de una mamá adolescente que creo que es el que más enseñanzas deja más enseñanzas deja también desde un nivel, bueno, digamos, médico si se puede decir, porque es a la que más regañan de una manera teórica Después está el cuarto bebé que, bueno, que no llega a su fin no llega, digamos, no lo logra Bueno, la madre de este capítulo es para mí muy importante porque, bueno, han trabajado muy bien las actrices La verdad que en ese sentido se han comprometido mucho Un gran equipo de trabajo Un gran equipo de trabajo En el hospital de una mamá que le ha robado la leche a otra mamá para poder darle a su bebé porque, bueno, no podíamos compartir la leche A través de este ficcional la carrera va a tener un material digno a mostrarse a analizar y trabajar, ¿no? Sí, seguro Nosotros dentro de la carrera tenemos un espacio, digamos, una materia para que la gente lo entienda a donde se trabaja exclusivamente con el tema de la lactancia materna Este tipo de materiales, por supuesto, son válidos en el sentido de que no solamente enseñan, sino que sensibilizan porque yo creo que la base de todo, de cualquier temática para ser mejor abordada es la sensibilización Si uno no está sensibilizado, no te puedes comprometer y si no estás comprometido, no puedes transmitir de la mejor manera Entonces, estas cosas, estos proyectos llevados a la marcha como Karim me lo cuenta, son excepcionales O sea, y la gente que lo logra visualizar y que lo logra como ponerse en la piel del otro, verlo para ponerse en la piel del otro que creo que eso es lo que me ha interesado más trabajar Yo le quiero agradecer a Diego Díaz que ha trabajado conmigo desde la dirección y bueno, a Antonella En conjunto En conjunto, exactamente Antonella y bueno, a Anabel que ha hecho unos guiones espectaculares Le mandamos un saludo y felicitaciones a todo el equipo Mucho trabajo debe ser, seguro Sí, sí Ardo trabajo, pero bueno, el fin es transmitir todo esto que estábamos hablando Chicas, muchísimas gracias por haber venido y bueno, será hasta la próxima y esperamos con ansias el estreno de En el Lactario Muchas gracias, Javi Muchas gracias, Javi Seguimos con más Porta Luce, quédate ahí, chao, luego